Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de The Last Us Part 2 Es decir, The Last Us Part 2 Y vamos a ir avanzando, nos quedamos después de haber pasado por este hotel y hacer una pequeña revisión por todo Vale, y vamos a bajar por aquí Y voy a bajar por allá, pero me encontré esta... Esta escalera, vale Hay algo que no he comprendido muy bien gente Y que me ha llamado mucho la atención Y es que parece ser que el juego, cuando hago el grabado Otro camino Me regresa, bueno por ejemplo, para que me entiendan Hago este grabado Y no me dejan en el lugar donde estoy Salvo cuando... Cuando estoy jugando, vale Si no estoy jugando O sea, por ejemplo, apago la consola y lo dejo así Me regresa un punto más atrás Vale, entonces me ha parecido un poco raro Aquí vamos Fedra, hospital, centro de recuperación de desastre Vale Creo que paso Mmm, Dios Ese paso no me gusta Por favor No lo hagas Maldita sea Isaac está planeando algo Contaré todo Están mirados en el mar Libéranos para que puedan conocer ¡Es una emboscada! Bastante bueno para matarlos Muévete, muévete, muévete Hay que peinar la zona Veamos quién está ahí Vale Están miradas No, no, no Sí 대해 Agatha Núah man betrón ¡Vaya! ¡A la lobo! ¡Fue a la hierba! Vale. ¡Fue a la hierba! ¡Fue a la hierba! ¡Fue a la hierba! ¡Fue a la hierba! Vale, me pegaron una vez pero no pasa nada. Esa explosión salió muy buena, por cierto. No veo al otro, ¿eh? Vale, sé que me falta uno pero no lo veo. Así que mientras no lo veo... Por acá atrás. Sería lo ideal. Vale. 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 Vale, no está aquí. Ese es bueno. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Vale. El problema es que no veo a los otros. Y eso no es bueno. Vale. Existe una visión, una mejor visión. Vale. Vale, parece que su patrulla es allá. Vale. Mierda, mierda. ¿Dónde? Vale. 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 Vale, eres mío. Para. Vale. Vale. Que todo transcurra en calma. Que ella nos guía a casa. Dos. Mierda, mierda, mierda. Dos es peligroso, gente. Vale. Dos es peligroso, gente. Tío, porque me puede disparar y si estoy en campo abierto es peor. Vale. 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 Ya sé hacia dónde va a ir. Va a regresar, así que... Mierda. Vale. Ya sé que fácil de trackear, ahí viene. Gracias, Mierda. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos falta el otro que viene. Ahí viene. Vale, 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 vale. No creo que venga por el otro lado. Ahí están dos. Ven, hijo de tu... ¡Mierda! Me imaginé que vendría por el otro lado. Lo que no me gusta es que esto no lo sigue con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el seguimiento. Es lo que no me gusta. Ahora, es que no me atrevo porque no veo dónde está. Ahí viene otra vez. Tranquilo. ¿Podemos esperar un ratito? No me... No me... No me emociona morir tan fácil. Puede... ¿Será que...? No creo que hayan hecho... Sería genial si lo hiciera, ¿vale? Si cambiara... Cambiaran su ruta. Vale, parece que no viene ninguno por acá. Vale, podemos avanzar. Ya tardaron bastante en venir. Vale, parece que podemos ir por este otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un hijo de puta, ¿eh? Porque está ahí clavadísimo. Vale. Vale, por ahí entonces no. Vamos. 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 Me pregunto que al Alan Si escuchan ruido Dios santo El problema es que como no puedes escucharlo Se vuelve loco el apuntador Vale, este es lo que pasaron en el trailer Supongo No, este es lo que pasaron en el trailer Y es que está aferrado ahí el higüezupelona Madre O de tu pelona madre Vale Vale, parece que por aquí no hay nada más Vamos hacia arriba Mierda Ay Dios, no sé la ruta Estoy en una zona donde no veo Y el no ver no es bueno Que al menos puedo cubrir Vale, por aquí subimos Y parece todo tranquilo Pobre lobo Vale El techo está bien Así que no pasa nada Vale Uy Dios Vamos hacia adelante Vale Ya podemos bajar tranquilamente creo aquí Nos faltan algunos, supongo Hijo de perra Vale Nada Muy bien Hijo de perra Venga Venga acá Otra menos Eso es muy bueno Hay que salir de aquí Diablos Vale Por ahí no se puede Vamos a revisar Venga 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 Era obvio que no se iba a poder por ahí Eso aparecía y eso es Igual hay que revisar gente No sabemos si va a salir algo por aquí Interesante ¿Qué buscaban los serapitas? No tengo idea gente Una respuesta que no va a tener Digo una pregunta que no va a tener respuesta Vale Vale aquí donde venimos Ah mira Lo que nos echamos con la bomba Vale Podemos hacer otra Cambiar Fabricar Vamos a tomar la misión Fabriquemos una Eh Ah no tenemos Inclusivo Que ya te guíe El tubo son cinco Había una Había una Que no recogí Me parece que es la de este Tiene cuatro No sirve más ¿Cómo daban vuelta? Ah es que ellos daban vuelta por aquí Ya Ay yo pobre gente Vale Aquí abajo no revisé mucho tampoco Porque no estaba yo seguro Lo hicimos bien Salió bien Este salió muy bien Bueno al menos considero que salió muy bien Para cómo jugamos Creo que es bastante perfecto Ah no se puede Lo sabía Típico Te bloquean los pasos Y te fuerzan ahí por donde Ellos quieren Veja Ven ¿Por qué es bueno revisar? Nunca sabes lo que puedes encontrar Y más Si estás en una campaña Donde tienes que sobrevivir Mierda No olvidé que estaba ahí Eja Miren hay dos de vida Interesante Lo malo es que no te los puedes llevar No otra vez Con la que estoy jugando Vale Podemos apurarte Pero te nos falta la zona de adelante Explorar No veo que haya nada Vale Vayamos Tan 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 Serafita Serafita Vale Carajo Aquí es para bajar Pero si es que quieres bajar Supongo que debe haber más gente ¿No? Ah Lo sabía Diablos Hay más ¿De dónde vienen? Todo quedó en silencio Cuidado con los reservados Necesito ver ¿Dónde están? Los exploradores Los exploradores Los tienden Todos tomarán Por sorpresa Que todo transcurra Es calmo Alá Veo Lo veo Veo dos No En lo general Son cuatro Siempre Vale Ven Lo veo ¿Qué pasa? No 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 Vale, veo tres. Mierda. Vale. Vale. ¿Eh? ¡Ruah! ¡Ah! 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 ¡No! Vale. Mierda, mierda. Eso casi duele. Te encontraré. Te encontraré. ¿Dónde estabas? Vale. Fuera, amigo. Vale. Fuera, amigo. Dímelo a mí. Antes de ir al hospital, aquí tenemos la curación, así que vamos a aprovecharla. Una. Y la otra creo que está acá delante. ¿Dónde estaba la otra? No, ya me acordé. Con el otro tipo. Vale. Acá está. Acá está para subir burro. La que me eché. Dos que vinieron y el otro son cuatro. Te lo dije, eran cuatro. Casi siempre son cuatro ¿Puedo mejorar mi arma otra vez? No, me falta Uy, parece una larga caída Parece que es necesario saltar Muchísima su madre Vale Vale, creo que puedo mejorar No, todavía Vale, pistola Esos salieron bastante rápido, déjenme decirles Vale, vamos a revisar aquí y aquí lo vamos a dejar Porque yo creo que hemos avanzado bastante He avanzado bastante, la verdad Digo, bastante en el sentido de que Estamos a un nivel muy difícil y está complicado No nada más es de De ya y ya No creo que se pueda bajar ahí Pero bueno Vale Creo que a fuerza hay que meterse aquí Me encanta romper vidrios Es genial Poder hacer ruido sin que te jodan es bastante bueno Cinta Vale, tenemos para mejorar algo Después de que el cuchillo se nos quedó atrás Ok Ay, mierda Pedazo de mierda Mierda Tengo dos En serio Esas son pendejadas No, 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 no Por acá Que no escapen Rayos Es un favor de puto de mierda Tomaste, hijo de puta No, 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 no Muy bien Eso te debe gober Rendejos Santo cielo Bien El hospital Todo iba bien hasta que estos pendejos la cagaron Literalmente la cagaron Me llevo esto Eh, por ahí no se puede pasar Ah, interesante Para eso es Vale Estúpido Estúpido Serafita Monchudos Bueno, aquí lo vamos a dejar a gente Porque Se ha puesto bastante interesante el capítulo Pero Esos cabrones me dieron mucho dolor de cabeza Eh, no tanto Pero bueno Espero les haya gustado el capítulo chicos Soy Vir me despido No sin antes decirles Salve un ancho princesa Échale muchas ganas a su estudio Pórtense bien Cuídense Salve un ancho princesa Estudien Quiera mucho a su padre A su madre Y estudien muchísimo Para que se hagan en la vida Y no sean como yo Bueno, no tanto Como que no se me ha escuchado Pero bueno Más o menos ahí vamos Lo que hacemos Recuerden que esto lo hago Porque me gusta chicos No lo hago como un trabajo Yo tengo otro trabajo Que realmente me remunera Y este no lo hace Y lo que ustedes me den Lo que yo tenga Lo que yo gane Es porque ustedes me hayan ayudado a hacerlo Así que bueno Yo soy Vir nuevamente Me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Listen Chau 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 Chau